Con campañas anuales como esta, maneja tomado y serás arrestado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos busca concientizar sobre los peligros y consecuencias de conducir bajo la influencia del alcohol o drogas y garantizar la seguridad en las carreteras durante las fiestas de fin de año. Lamentablemente, cada 52 minutos en Estados Unidos una persona muere debido a un conductor borracho. Se espera que unas 100 millones de personas se movilicen para celebrar durante toda la temporada festiva. Muchos de ellos se desplazarán por carreteras. Por ello, las autoridades aumentarán la vigilancia para sacar a los conductores irresponsables de las autopistas. Y si están en la calle conduciendo y va a la influencia, los vamos a arrestar y llevar para la cárcel. A pesar de las advertencias, la imprudencia tras el volante sigue causando accidentes, arrestos y cobrando vidas. Sobre el fin de semana del año pasado, festivo que era de más de 78 horas, hicimos más de 573 arrestos y más de 38 personas murieron en las carreteras del estado de California. A nivel nacional, los números son aún más alarmantes. En diciembre del 2019, 837 personas perdieron la vida en choques automovilísticos causados por conductores ebrios, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Christine perdió a su pequeño hijo Rubén de cuatro años hace más de dos décadas. El vehículo en el que viajaba fue embestido por un automovilista intoxicado. La familia fue destruida de esto lo que nos pasó y siempre el señor que iba manejando borracho sigue en la prisión. Para evitar que otras familias sufran el dolor que aún vive Christine, ella le manda un mensaje a los conductores para que piensen antes de manejar embriagados. Que lo piensen antes, cómo van a llegar, que no vayan a subirse al carro a manejar abajo de la influencia, eso destruye familias. Si van a tomar, elijan a alguien que va a manejar y que no va a tomar. También llame un Uber o Lyft para que todos lleguen sanos. Erika Flores, Hoy Día Noticias Telemundo.